Bueno, un banco de tiempo realmente es un sistema, a ver cómo os lo explico breve, bueno, antes más o menos lo hemos comentado, ¿no? Es un sistema de intercambio de servicios donde se utiliza una moneda de intercambio que es el tiempo. Entonces, cuando una persona va a un banco de tiempo, se tiene en primer lugar que decir qué ofrece a las demás personas del banco del tiempo y también qué pide a nivel general, más que nada para ponerlo en la base de datos y decir, bueno, pues Juanito López, pues, da clases de inglés, puede acompañar a alguien al médico, puede arreglar determinadas cuestiones en casa, en fin, da clases de inglés, de francés, lo que sea, y luego a su vez también qué puede necesitar. Entonces, y se le explica un poco el funcionamiento del banco del tiempo. La ventaja que tiene el banco del tiempo es que tú puedes intercambiar con cualquier persona del banco, ¿no? Entonces, y es lo que los argentinos llaman multirrecíproco, ¿no? Es decir, puedes hacerlo con cualquiera del banco. Tú te apuntas y te abren una cuenta en tiempo, exactamente como en el banco, por algo se llama banco, ¿no? Y luego te dan un talonario de cheques, exactamente igual que en un banco, donde tú efectúas los pagos. Entonces, imagínate, para empezar a hacer un intercambio, yo me acabo de apuntar en el banco del tiempo y tengo una necesidad X de, pues bueno, pues de que me cuiden a mis niños, ¿no? O alguna otra cosa más banal, pues hay que acompañarme al médico, por ejemplo, en coche. Pues miro, ya depende de lo informatizado o no que esté el banco del tiempo, si tiene un equipo gestor o no, pero me informo, miro en la web, por ejemplo, en los más avanzados, y miro quién ofrece ese servicio y me pongo en contacto con él. Y él me hace el servicio. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Yo le pago con el cheque y le digo, páguese a tal, una hora, si me ha estado acompañando una hora al médico, me ha llevado en coche una hora, le pago y le doy el cheque. Él con el cheque va al banco y el banco lo que hace, el banco de tiempo, es cargarme a mí esa hora y se la abona a él. Exactamente igual que un cheque de un banco de tiempo. Entonces, yo, imaginaros que acabo de empezar y empiezo pidiendo. No pasa nada porque el banco del tiempo está basado en la confianza. La gente se tiene evidentemente que conocer, es muy importante que haya muchas reuniones dentro de un banco del tiempo para ponernos caras y evidentemente para facilitar determinados servicios que no los haríamos si no conocemos a la persona que nos lo hace, cuidado de niños, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hace es ponerme a mí un menos uno en mi cuenta. Imaginaros, pues yo he pagado una hora de mi tiempo. La confianza quiere decir que yo puedo estar en negativo dentro de mi cuenta porque se entiende que en un futuro yo voy a dar un servicio a otro y voy a recuperar esa menos hora que tengo e incluso puedo ir acumulando. Ahí depende ya de la dinámica de los gestores del banco de tiempo que dinamicen para que aquellos que se queden con mucho descubierto de horas empiecen a pedir y los que tienen mucho saldo, porque hay gente que se dedica a los bancos de tiempo de forma casi compulsiva y los hay y hacen muchos intercambios a los demás, pues también hagan lo contrario y pidan. Y así funciona un banco de tiempo, exactamente como un banco, pero el dinero en este caso es el tiempo de las personas. Se está generando una riqueza social, una riqueza económica también, porque en definitiva esas horas depositadas en las cuentas de los usuarios es dinero y se puede intercambiar por servicios. No sé si más o menos queda claro cómo es un banco de tiempo. Tiene que ser también, y esto es una norma más o menos generalizada, intercambios ocasionales. Sobre todo en los bancos de tiempo municipales, porque los ayuntamientos se meten mucho en estas dinámicas, crean muchos bancos de tiempo, o bien como servicio municipal más llevados por técnicos, o bien a través de una asociación con la cual colabora el ayuntamiento, en que sean esporádicos, que no haya problemas de intrusismo profesional. Porque sí que ha habido quejas en ocasiones de que si una persona da clases continuadas a otra de inglés dentro del banco del tiempo, una academia de inglés de la zona puede protestar o puede ponerte una reclamación, en este caso al ayuntamiento, que eso ya es como un pecado, de oye, ustedes están dando clases gratis mientras yo estoy pagando aquí una matrícula, estoy pagando un impuesto, etcétera, etcétera. Entonces, eso como norma se evita. Pero también es cierto que ahora, en periodo de crisis y tal como estamos, si no tienes dinero para pagar las clases de inglés, bienvenidas en las clases de inglés en el banco del tiempo y de la forma que sean. O sea que en ese sentido ya depende mucho de la filosofía de los gestores del banco del tiempo el alcance que le quieran dar, porque le puedes dar el alcance, y es lo interesante que hemos visto también, por ejemplo, en asambleas del 15M, le dan un alcance amplísimo, es decir, aquí vale todo e intercambiamos también productos. El trueque yo lo definía como un intercambio de productos y servicios. Se utiliza normalmente una herramienta que es una moneda social. Y el banco de tiempo es un intercambio ocasional de servicios, no de productos. ¿Por qué? Porque se utiliza una moneda social también, que en este caso es el tiempo. Y el problema de intercambiar productos es que no puedes valorar productos con tiempo. No puedes decir, bueno, estas lentejas me valen dos horas. Hay bancos de tiempo que están innovando, pero la definición es que no, que solo se intercambien servicios. Esa sería la diferencia. Uno es más social, los bancos de tiempo son más sociales, porque en definitiva lo que hacen es crear un poco red social, una red de ayuda mutua, y los otros son más económicos. Se meten más un poco en crear una alternativa para poder obtener productos, en fin. Sí, realmente todas las monedas sociales en España están en pañales. Sí, puedo decirlo, con rotundidad. Con pañales y muy poquita gente. Bueno, pero lo importante es que han nacido, han nacido. Correcto. Lo que pasa es que, bueno, ahora tienen que empezar a andar, bueno, todas estas historias, exacto. Bueno, en primer lugar, informarse. Eso está claro de dónde hay bancos de tiempo. Yo le recomendaría, y sin ningún afán publicitario, que vaya a mi blog. Ahí hay un mapa en la columna de la derecha, que no sé cómo lo llevarán los bloggers, porque yo también en esto soy muy aficionado. La columna de la derecha. La columna de la derecha, la estática, vale. Pues ahí hay un mapa de tiempo del Google Maps, donde yo he dado de alta... O sea, están todos los bancos de tiempo que existen ahora mismo en nuestro país. Entonces, irse a ese mapa, mirarlo y ver qué banco de tiempo hay cerca. Y nada, ponerse en contacto con él y, bueno, pues hacerse usuario del banco de tiempo. Los hay más o menos mejores, peores, etcétera. Yo no sé si a través de vosotros, si alguien tiene interés, pues que os lo comente y yo le echo una mano, si acaso, a comentarle. Oye, o crear su propio banco de tiempo. Si esto son redes de ayuda mutua. O sea, fijaros que incluso hay bancos de tiempo que al final sí empiezan a intercambiar tiempo, pero al final realmente lo que estás creando es una red de amigos, ¿no? Una red de gente con la que empiezas a intercambiar, vale, luego pues te pasa un cheque, pagamos tiempo y al final, en algunas ocasiones no se intercambian el tiempo, porque se convierten en una red de ayuda mutua. O sea, si hay un banco de tiempo, curiosamente, en Mallorca, que ha derivado a eso, ¿no? Porque al final, pues es que ya no se intercambian el tiempo. Pero han creado una red tan fuerte de personas que se han convertido, pues eso, lo que hablábamos antes, en un grupo de, en una comunidad donde cualquier persona que tiene una necesidad la informa, se le ayuda y se le cubre esa necesidad y ya está. Y buscan también, lo que hablábamos antes, de también necesidades colectivas, que yo creo que es el reto de los bancos de tiempo, porque, repito, a veces un banco de tiempo sí puede parecer súper innovador, pero estás repitiendo los mismos patrones de un banco, del sistema tradicional, ¿no? O sea, es decir, vale, tengo una necesidad, la cubro. Como no tengo euros, tengo tiempo, vale, tal. Pero yo creo que hay que hacer un análisis mucho más crítico, ¿no?, de los bancos de tiempo, que también que el consumo sea más sostenible, que, en fin, yo creo que un poco por ahí. Bueno, hay que organizarse, ¿no?, porque lo importante es la información, es decir, saber qué recursos tiene mi comunidad, ¿no?, mi asamblea, mi grupo de gente, mis amigos, qué recursos tenemos, porque muchas veces no sabemos que el colega de al lado, pues a lo mejor sabe inglés o tiene un coche o te puede dejar algo, o sea, es un tema de información. Y eso normalmente por internet o bien por programas informáticos que muchos bancos de tiempo ya han implementado o han creado incluso, pues se puede aprovechar. Yo hay que comentar, hay mucho software gratuito, mucho. Por dar algunos datos concretos, hay bancos de tiempo que incluso lo están cediendo a otras experiencias. Yo aquí mencionar, por ejemplo, el Banco de Tiempo de Rivas hacia Madrid tiene un software extraordinario. El Banco del Tiempo de Manoteras, hablando aquí de cosas de Madrid, también un Banco de Tiempo de Bilbao está cediendo también un software muy bueno también a cualquier banco de tiempo que le escriba y se compromete incluso a cualquier mejora a aplicarla dentro del programa porque está hecho en código abierto. En fin, hay muchas posibilidades. O sea, antes, reconozco que hace unos años era bastante lío, la gente se tiraba con el Open Access, el Excel, pero vamos, lo importante es la información. Registrar esa información y el acceso a esa información, claro. Entonces, internet, pues claro, una persona que te pueda hacer una web, fantástico. Cosas más avanzadas, pues está el CES, por ejemplo, que es una página web que está utilizando la Cooperativa Integral Catalana, pero la están utilizando también muchas otras redes para tener un sistema de información online donde puedes hacer incluso los cobros y los pagos directamente desde internet. O también cuestiones muy manuales con formato libreta, que eso también los hay, ¿no? Entonces, gente que tiene una libreta donde se apuntan cada persona con la otra persona con la que hace el intercambio, pues se apuntan sus abonos y sus cargos de tiempo por el servicio que se dan en ese momento. Eso pasa en Zarzalejo, por ejemplo, por dar alguna experiencia cercana donde también funcionan con libreta o ya más, si nos vamos más allá, al Zoquito, pero bueno, esto ya son experiencias de trueque, de redes de trueque, donde ya no se llama a tiempo, sino que se llama pues de otra forma, como la moneda que le quieran llamar, ¿no? Que esa es otra de las diferencias que puede hablar entre ese trueque y bancos de tiempo, que una cosa le llaman tiempo y otra cosa le llaman como quieren. Bueno, yo siempre digo que los bancos de tiempo tienen que tener un problema de reunionitis, o sea, tienen que reunirse, 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 porque es súper fundamental que la gente se conozca e incluso en los intercambios, o sea, que incluso en las reuniones en ese momento se establezca el intercambio. Hay un modelo muy interesante que está tomado de las redes de trueque argentinas, que es el tema de las ferias. O sea, en las ferias argentinas, cuando el tema del trueque era donde más se intercambiaba, ¿pero por qué? Porque la gente llevaba sus productos en un banco y ahí lo hacían en el acto, o sea, en el momento intercambiaban y era realmente donde se generaba la economía. En las reuniones de los bancos de tiempo tiene que ser un poco así, ¿no? Donde la gente se publicite, vea qué necesidades tiene y también vea las famosas necesidades colectivas, que yo insisto tanto. O sea, reuniones donde la gente se pueda comprometer directamente con las otras, porque los bancos de tiempo son, o sea, lo que hacen es restablecer las redes sociales del vecino que no conoce al vecino que tiene enfrente, que es lo que sucede, ¿no? Y luego, aparte, los bancos de tiempo, curiosamente, es un fenómeno urbano al 99,9%. En muy pocos pueblos, bueno, conozco dos experiencias o tres de bancos de tiempo en España que son rurales, pero van por otro rollo. O sea, el 99,9% son urbanos. Y es por algo. Y luego, en países desarrollados, o sea, no hay en África ni en América Latina hay algunas experiencias, pero tampoco. ¿Por qué? Porque la gente ya se ayuda de forma natural, aparte de otras cuestiones. Entonces, eso también caracteriza mucho el sentido de los bancos de tiempo como reconstrucción de las estructuras de ayuda mutua que existían ya en los pueblos, ¿no? La gente se ayuda, tiene una necesidad y el vecino a la OTE la resuelve. Ya se la resolverás tú a él, ¿no? Yo creo que un poco el rollo va por ahí, pero claro, el individualismo, en fin, todas estas cuestiones que tenemos es lo que ataca directamente el banco del tiempo. Y no he dicho lo de la cantidad, ¿no? ¿Ves? Es que me voy a los cerros. Joder. Bueno, pues yo creo que unos 300, 400 nomás, porque hay que conocerse. Incluso hay bancos de tiempo que abren sucursales, ¿no? El banco del tiempo de Valladolid tiene varias sucursales, pues llegó un momento en que no daban abasto. Entonces, el banco del tiempo de Málaga también tiene varias sucursales. Entonces, para que la gente se conozca, más de 300, 400 ya... O sea, yo no creo en los bancos multitudinarios. Los hay en los países anglosajones, pero yo creo que por lo que hablábamos antes, ¿no? Por tradición o porque tienen menos rollito de oye, vamos a vernos, cervecitas, salir y tal. Nosotros tenemos más necesidad de eso y es real. Pero allí sí que hay bancos de tiempo de miles de personas. Y no creo tampoco en las redes de bancos de tiempo, por si me lo vais a preguntar. O sea, si puede haber un banco de tiempo nacional, pues como que no. Porque un banco de tiempo es local, 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 local. O de barrio, casi diría. Hay bancos de tiempo más o menos flexibles, ¿no? Y más o menos radicales en esos planteamientos. Entonces, hay bancos de tiempo, por ejemplo, que no permiten tener saldo en descubierto. Con lo cual, siempre tienes que empezar ofreciendo, no pidiendo. Está bien. Hay otros que no. Hay otros que te dejan hasta 10 horas de descubierto. Y en ese sentido pasa lo mismo. Hay bancos de tiempo que sí te lo permiten. Que, hombre, que en definitiva, pues todo queda en casa. Aquí lo que se pretende es que la gente se ayude. Y ya está, ¿no? O sea, que yo creo que un poco. Pero normalmente sí. Hay cuentas familiares también. Eso en algunos bancos de tiempo han empezado a hacerlo. Donde está el padre, la madre, el niño. Y de alguna forma también pueden ayudar al niño, pues, cogiendo, pues, trabajando el padre, haciendo X servicios, para un servicio que tenga, que pueda obtener la madre, ¿no? Eso es un poco también con el rollito de la conciliación, ¿no? Porque, en definitiva, si nos quejamos de que, hombre, tendría que ir por otro lado, ¿no? Realmente, pues que el hombre participara más en casa, tal. Pero, hombre, si no puede participar, vale, vete al banco el tiempo. Consigues unas horas y a mí me liberas y puedo pedir un servicio para que, de alguna forma, pues algún servicio doméstico lo haga otra persona y se hace. O para el niño, por ejemplo, ¿no? Hay bancos de tiempo escolares donde está toda la familia metida en el ajo, ¿no? Y está muy bien, ¿no? Porque ahí está el AMPA, la asociación de padres. Están todos metidos y, a veces, pues, hacen temas, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? De que si el chaval se esfuerce y consigue horas y también, ayudado también por los padres con otras horas, con lo cual, pues, se crea un poquito de red familiar, pues, consiguen un ordenador usado, ¿no? En Estados Unidos lo utilizan mucho. La figura de los bancos de tiempo escolares, pues, para que los chavales medren, estudien, etcétera, ¿no? Aquí, poquito, se está empezando a crear una red también de bancos de tiempo escolares muy chula aquí en España. Pero sí que es verdad que el sentido de participación nosotros lo tenemos desde hace muy poquito. O sea, venimos de una dictadura, todos los, yo creo que todos los responsables entonces de la poca red que había asociativa migró al mundo de la política y luego estamos profundamente politizados. Y el sentido comunitario que tenemos no va más allá de la comunidad de vecinos. O sea, es decir, es patético. Y ni eso, ¿eh? O ni eso a veces. Porque, claro, uno va a la comunidad de vecinos y parece que a pelearse, ¿no? O sea, es que es... Entonces, claro, yo creo que tiene que haber... A veces discutimos así las personas que estamos en estos rollos de... Si es antes la comunidad o la herramienta, ¿no? En este caso, la red social, la que crea comunidad o al revés. Y la comunidad es la que tiene que utilizar como herramienta la moneda social, ¿no? Entonces, nos hemos dado cuenta también, de hecho, también los bancos de tiempo, que cuando ya hay una comunidad constituida, el banco de tiempo fluye. Al revés, es muy complicado. Porque el factor de cohesión tiene que preexistir porque hacerlo a través de simplemente intercambio es muy complicado. Tiene que haber un sentido, una finalidad, un objetivo. Y un banco de tiempo, sí, lo tiene. Pero, en el fondo, es cubrir necesidades particulares. Lo cual es un modelo de consumo tradicional. O sea, yo a veces me sorprende porque ves los bancos de tiempo, los modelos de consumo que tienen, y son donde pones tiempo. Pones la palabra euro y tienes exactamente un mercado. Un mercadeo clásico de consumo. Con lo cual es que no hemos avanzado nada. Entonces, creo que es una cuestión también de plantearnos retos, sobre todo, de necesidades colectivas y cómo resolverlas.